Corrido de los Persi, dice Y estos son corridas, dice El 1911, les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves 20 de abril, como a las 3 de la tarde Murió Don Mariano Pérez, en las manos de un cobarde Fue el armonico de luna, el que la leche aprendió Y a los primeros brazos, fue el primero que corrió Volaron la correa de rumbo a la sierra Por una mojada mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba A las 11 de la noche, que Luz estaba cenando Llegaron unos amigos Para invitarlo a un pandango Su madre se lo decía Hijo de mi corazón Mira, no vayas al baile Cuídate de una traición No llores, madre querida Que me atormenta Su llanto Voy a bañar Con la joven Que sabes que quiero tanto Un día 28 de enero Como me llena esta fecha A Don Lamberto Quintero Luego se dio la camioneta Y van con rumbo al salado No vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Un compañero les dijo No se dio la camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Ya cerquita del salado Rugieron dos R15 Ahí dejaron un muerto Enemigo del Lamberto Quisiera que fuera a cuento Pero señores es cierto Venía renqueando la yegua Traía la carga La vieja Iba sorteando los pinos Por la sierra de Chihuahua Yo no sé pa' dónde iría En verdad Yo no sé nada Ya debían varios delitos Y los tenían insortados De esa chacaba del rojo Y un hospital en Durango También de varios secuestros Y el asalto de tres bancos Había llovido en la sierra Se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande Pero defendió a su gente Quiso pasar a la yegua Y también mató al teniente Puro corrido para hombre